Hola que tal mi gente bonita de México y Estados Unidos Un saludo a su compa el Yunus Sandoval Para invitarlos a que esten listos para el segundo capitulo de la serie de Sinaloa Jalisco Por el canal de Youtube 3Sound Donde ademas voy a aparecer cantando otras mis canciones Para que se suscriban Y apoyen Un saludo a su compa el Yunus Sandoval